Oh, ¡pacarado a su nombre, Iglesia! ¿Cuánto van a salir para él? ¿Para mí, para el Rey? ¿Quieres poder salir para mí, para el Rey? ¿Voy a ser el nombre de Cristo? ¡Aleluya! ¡Oh, Santa! ¡Aleluya! ¡Y alma te hará! ¡Aleluya! ¡Dito a ser el nombre de Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Dito a ser el nombre de Cristo! Así le lloramos a través de ese nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Dice a Aleluya, en aquel tiempo había hijos de Jerobahán. A Aleluya cayó enfermo y dijo Jerobahán a su mujer, ¡Levántate ahora y disfrázate! Para que no te conozca que eres la mujer de Jerobahán. Y ve así, porque allá está el profeta mío, que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y prueba en tus manos, aleluya, diez panes y puertas, y una vasija de miel, y ve a él, para que te desclare lo que ha de ser este niño. Y la mujer de Jerobahán lo hizo así, y se levantó y fue nacido, y vino a casa de Abía. Y ya que podía, aleluya, que ya no podía ver Abía, porque sus ojos se había oscurecido a causa de someter, más que Abía había dicho Abía. ¡Es aquí que la mujer de Jerobahán vendrá, aleluya, a consultarte por su hijo! ¡Aleluya! Y el hijo de Dios. Y el hijo de Cristo, que está enfermo. Así, y así le respondera, pues cuando ella viniera vendrá disfrazada. Cuando Dios oye el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, ¡Entra mujer de Jerobahán! porque te fije otra y aquí yo soy yo soy enviado a ti aleluya con revelación dura oh santo oh santo ay por eso se sienta muy preciosa para la iglesia oh santo aleluya con revelación dura aleluya venía que le va hacia ti aleluya yo le iba a él por cuanto te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y volví el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardé mi mandamiento y a tu le vi con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste los malos sobre todo lo que has sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajeno imágenes de fundición para enojarme y a mí me estás detrás de tus espaldas por tanto es aquí que te traes mal sobre la casa aleluya de Jerobaham y destruiré de Jerobaham así así cielo como libre en Israel y la heredera por terina de la casa de Jerobaham como se barre en el estiércol hasta en esa camada el que muera de los de Jerobaham en la ciudad recuperará los perros y los que muera en el campo recuperará las aves del cielo porque Jerobaham lo ha dicho y tú levantate y vete a tu casa y al poner en pie aleluya y a ese hombre en la ciudad morirá el niño y venga él lo entechará y lo enterará porque de los que no van ser serán sepultados porque cuando se ha hablado en él aleluya alguna espesa brega delante de Jerobaham viene a Israel en la casa de Jerobaham y Jerobaham levantará para así un rey sobre Jerobaham y Jerobaham aleluya destruirá la casa de Jerobaham en este día y lo hará ahora mismo Jerobaham sacudirá a Israel al modo de la caña que se agita en la aleluya la sagua y en él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a su padre y lo desparcirá más allá de los frates por cuando han hecho sus imágenes de la acera en los rato a Jerobaham y entregará a Israel por los pecados de Jerobaham el cual pecó y ha hecho pecar a Israel entonces la mujer de Jerobaham se levantó y se marchó dividido a Kirsa y entrando en ella por el aleluya umbral de la casa el niño de Bérea murió y lo enteraron y lo él aleluya el deschorpo de la ley conforme a la palabra de Jehová la cual había aleluya hablado allá por su siervo el profeta había lo demás hecho de Jerobaham y la guerra que hizo como reino donde está escrita aleluya gloria sea al nombre del señor en el libro de la historia de los reyes de Israel el tiempo que reinó Jerobaham fue de aleluya 22 años y habiendo aleluya dormido con sus padres reinó en su lugar nada su hijo a ver a sus palabras bendito padre celestial de Cristo de la gloria en esta preciosa padre de la gloria sean desvenido santo de Dios y administrate de nuestra vida